Muy bien. Bueno, a mí me cuesta mucho siempre hablarle a los pacientes, que ustedes lo sepan y me excusen si no soy capaz de transmitir lo que voy a decir con palabras que se entiendan. Pero a veces ocurre que es muy difícil resumir o hacer un poco de mecánica popular y entonces podría ocurrir que alguna de las cosas que digo sean difíciles de entender. Luego me imagino que habrá la oportunidad de preguntar y si así es, pues yo responderé con gusto a todas sus consultas. Bien, el mieloma de nuevo diagnóstico es evidentemente la parte quizás más brillante, como es natural, en el tratamiento del mieloma y lo que harán mis compañeros después no es lo mismo. Así que me ha tocado la parte buena. Les pido excusas porque mis diapositivas no son de divulgación y por lo tanto podría ser que alguna de ellas no la entendiera, aunque lo intente explicar. En estos momentos, prácticamente desde que nosotros comenzamos a trabajar, andamos buscando cuál debe ser el objetivo del tratamiento en el mieloma. Durante muchos años, la supervivencia en el mieloma no dependía de la profundidad de la reducción del tumor y eso era muy desalentador porque se encontraban tratamientos más eficaces, aparentemente más eficaces, pero sin embargo, fuese cual fuese la respuesta. Sin embargo, el pronóstico no varía. Cuando comenzamos, cuando el doctor Bladé definió en el año 98 lo que ahora se llama la respuesta, los criterios Bladé, estableció que los enfermos que obtuvieran la desaparición de la proteína, que ustedes, la banda monoclonal que marca la presencia de la enfermedad, por un método de alta sensibilidad que se llama inmunofijación, por fin se alcanzó un nivel de respuesta que se relacionaba con el pronóstico. Esta es una curva actuarial y en mi intervención y en la de mis compañeros, seguro que veo mucho, se entiende muy fácil. Esto es porcentaje de pacientes y lo de abajo el tiempo transcurrido y esto que pone aquí es la supervivencia. Pues como ven, la raya azul, la que define los pacientes que obtuvieron revisión completa, después de 13 años seguía marcando una mejor supervivencia e incluso había un grupo de pacientes que a los 20 años no habían recaído y que probablemente estaban curados. A la derecha se ve una curva donde no va por años sino que va por meses, en la que también en los pacientes mayores, en los pacientes que no se trasplantan, también el obtener remisión completa es un factor pronóstico de primer orden y se convierte en un objetivo de tratamiento. Pero también cuando comenzamos a trabajar en nuestro primer protocolo, en el protocolo GEN2000, comenzamos a estudiar lo que ahora se denomina enfermedad mínima residual. Se trata, por técnicas que en este caso son de citometría, de encontrar el número de células plasmáticas tumorales que hay en la médula ósea. Empezamos analizando 200.000 células en los primeros protocolos, luego 2 millones y ahora somos capaces de estudiar más de 4 millones de células en cada corte. Y comprobando si hay o no células plasmáticas, que son esas flechas que ven, donde están amarillas, se comprueba que si hay o no, si quedan células patológicas, células plasmáticas tumorales o no. Y este tipo de respuesta está sustituyendo a la que acabo de enseñarles porque es un modelo mucho más fino y mucho más representativo y mucho más predictivo de la evolución de la enfermedad. Y entonces pudimos ver cómo, a lo largo de los distintos esquemas de tratamiento utilizados en nuestros estudios, la tasa de remisiones que se llaman inmunofelotípicas, donde se busca enfermedad mínima residual, se fue incrementando, como ustedes pueden ver, porcentualmente, de una manera radical desde la inducción y después del trasplante. Lo primero que verán aquí es que el porcentaje de respuestas después de la inducción, de la primera línea de tratamiento, se alcanza una tasa de respuestas que podría ser en torno al 30% inmunofelotípica y después del trasplante prácticamente este porcentaje se dobla. Por eso, las inducciones y el trasplante son tratamientos complementarios. Lo que se busca es incrementar progresivamente la reducción en el volumen tumoral hasta llegar a una respuesta de la máxima calidad posible. ¿Qué pasa si se obtiene una remisión inmunofelotípica? ¿O la desaparición de la enfermedad residual? Pues que si, a pesar de encontrar una remisión completa, pues se sigue viendo que hay células en la médula ósea, las curvas de superherencia son mucho peores que si se alcanza una remisión de ese tipo en la inducción o incluso después del trasplante. Existen ahora métodos complementarios que son métodos moleculares para medir con más precisión aún que la citometría la cantidad de células plasmáticas patológicas que hay en la médula ósea. Y cuando se alcanzan niveles inferiores a una célula entre un millón, los resultados, como ven en la curva azul, son mucho mejores. Recientemente, el grupo francés ha llegado a un nivel, a un logaritmo más, que es uno entre 10 a la menos 6, y con este nivel de reducción tumoral, los enfermos que alcanzan una médula ósea sin células, aproximadamente para llegar a este nivel, yo no me lo sé exactamente porque hay unos margen de seguridad, por encima de 10 millones de células, entre 10 y 20 millones, ven que los resultados en superherencia libre de progresión, es decir, enfermos que no han progresado, como pueden ver a la derecha, las curvas son muy prometedoras, mientras que los enfermos positivos acaban recayendo. Pues bien, este es el objetivo del tratamiento en el piloto, conseguir un estatus de negatividad de enfermedad residual, primero remisión completa, pero la remisión completa, ahora sabemos que si no hay debajo de la remisión ausencia de células en la médula ósea, pues esa revisión completa no tiene el mismo valor. Por lo tanto, en realidad, nuestro objetivo ahora es conseguir limpiar la médula ósea de células plasmáticas, analizando además con técnicas de altísima resolución. En los enfermos candidatos a trasplante, los tratamientos ya han visto cómo se basan en una inducción seguido de un trasplante y también les adelanto que es de una consolidación y luego de mantenimiento. Pero el mantenimiento probablemente es común a todos los rangos de edad y hablaré al final de ello. La inducción, pues aquí pueden ver un montón de ensayos clínicos buscando eficacia de distintos esquemas. Solamente quería resaltar que el esquema que estudió Petema, que se llama VTD y que se basa en la combinación de Belcade, que es Vortezomir, Talidomide de exametasona, fue el esquema más eficaz capaz de obtener un 35% de revisiones completas antes del trasplante y un 46% de revisiones completas después del trasplante. Y que este esquema, que es el estándar terapéutico hoy, pues lo ha validado el grupo italiano, consiguiendo exactamente los mismos resultados que el grupo español y reproduciendo esos resultados que son hoy por hoy los mejores que puede obtener en tratamientos asistenciales, no en investigación, los mejores que se pueden obtener en el bioma en enfermos jóvenes. Estos son los resultados del grupo español, una mediana de suprudencia libre de progresión de cinco años y estos son los resultados del grupo italiano, una mediana de suprudencia libre de progresión también exactamente de cinco años, lo cual valida en los resultados de este esquema y lo convierten en el estándar terapéutico de más eficacia en estos momentos en el bioma en pacientes candidatos a trasplante, es decir, pacientes relativamente jóvenes. El trasplante se empezó a utilizar a finales de los años 80 y se empezó comparando con la quimioterapia. Y como ven, los resultados del trasplante son mejores que los de la quimioterapia. En aquella época se oponían unos a otros. Hoy sabemos que el trasplante es complementario de la inducción. ¿Y qué es lo que consigue el trasplante? En torno a un 20-30% de remisiones completas adicionales. Esto es lo que consigue el trasplante. Durante mucho tiempo, en los últimos años, sobre todo en Estados Unidos, se estaba defendiendo la idea de que el trasplante, debido a la llegada de los nuevos fármacos, iba a ser innecesario. Y había una corriente de opinión que defendía esta forma de ver las cosas. Esperemos, haremos el trasplante cuando el enfermo recaiga. Pero, en realidad, este estudio presentado por el grupo francés el año pasado en el ASA, en Estados Unidos, demuestra que en aquellos enfermos en los que el trasplante se hace a la recaída, en vez de hacerlo después de la inducción, pues tienen peores supervivencias libres de progresión y unos índices de remisiones completas inferiores. Por lo que, después de este estudio, parece confirmarse definitivamente que el trasplante sigue formando parte de los estándares de tratamiento actual en el mieloma. Este es un apunte, un apunte de un ensayo muy preliminar. Es un fase 2, es decir, que tiene una capacidad de evidencia relativa en la estructura de la investigación. Pero, se lo enseño para que vean cómo un nuevo fármaco, que se llama, es acá, es el nombre comercial de un fármaco que se llama carcidomiz, pues es capaz de obtener, junto con trasplante, hasta un 87% de remisiones completas. Y, además, el 100% tiene la enfermedad mínima residual negativa. Estos resultados, que habrá que confirmar en los correspondientes ensayos fase 3, y no serán para mañana, sino serán para pronto, pero no para mañana, son muy alentadores y, desde luego, ponen al mieloma claramente en el camino claro de la curación. También se llegaron a utilizar dos trasplantes en enfermos que tenían algunas anomalías de mal pronóstico, anomalías genéticas, en fin, son una traslocación 414 y una de lesión, que es una de las tantas anomalías genéticas que se presentan en el mieloma, pero que nosotros sabemos que los enfermos que la tienen tienen mal pronóstico. Pues bien, a estos enfermos, estos son datos relativamente recientes, del año 2013, parece que dos trasplantes pueden ayudar a eliminar el mal pronóstico de estos enfermos. Y este es un poco el esquema del paradigma actual del tratamiento en primera línea, buscando la suma de una escalera de tratamientos relativamente poco eficaces de uno en uno, pero que sumados y añadidos uno detrás de otro, la tasa de revisiones completas va subiendo, va mejorando, llegando a una cifra que en estos momentos con los nuevos fármacos ya les digo que incluso puede superar el 70%. Por lo tanto, el tratamiento, este modelo de tratamiento que podríamos llamar continuo, muy largo, como ustedes muy bien que son pacientes conocen, va produciendo, primero, conversiones de casi remisiones completas a revisiones completas, las va produciendo que aquellas remisiones completas que tienen, en las que se sigue viendo enfermedad en la médula ósea, células patológicas, pues vaya desapareciendo y pasar las revisiones completas a remisiones moleculares o inmunofenotípicas. Y de esta manera, ahondar en la calidad de la respuesta y en mejorar el pronóstico. Ahora bien, el problema ahora es que la mayoría de los pacientes con mieloma no tienen menos de 65 años, la mayoría tienen más. Y la pregunta ahora es si este nuevo paradigma terapéutico es aplicable a los pacientes mayores. Hace, en el año 2010, el doctor Luzvi publicó estos resultados, de un análisis de un gran bloque de casi 7.000 pacientes, entre los que estaban nuestros enfermos que participaron en el primer protocolo del Grupo Español de Mieloma, viendo qué pasaba, cuál había sido la evolución en la supervivencia de los enfermos que habían recibido quimioterapia y de los enfermos que habían recibido trasplante. Aquí están los colores, definen la edad, y ven cómo los enfermos que habían recibido trasplante, pues habían sobrevivido, tenían mejores expectativas de supervivencia. Y algunos incluso ya aproximadamente a la curva que les he enseñado antes que definía la curación. Pues bien, estos enfermos, los que habían recibido quimioterapia, no habían mejorado. Es decir, que los enfermos también mayores que no habían recibido trasplante, no se habían beneficiado de ningún... Los tratamientos solo beneficiaron a los enfermos que se podían trasplantar. Y ese fue el modelo terapéutico de los años 90, que gracias a Dios, desde el principio de la década del 2000, empezamos a mejorar y empezamos a conseguir tratamientos que también beneficiaron a los pacientes mayores. Este tratamiento, Vista, es un invento absoluto del doctor San Miguel, así que no me lo voy a... Pero el primer estudio que precedió, en el que el doctor San Miguel, dentro del Grupo Español de Mieloma, hicimos el fase 2, un estudio preliminar, demostró que la combinación de Bortezomir, Melfalán y Prennisona, superó por primera vez en la historia, claramente, ganando casi 14 meses de supervivencia, el estándar terapéutico anterior, que era el viejo Melfalán-Prennisona, que venía utilizándose, ahí es nada, desde el año 69. La supervivencia en los enfermos mayores, en los que no se podía trasplantar, estuvo 40 años sin mejorar. Hasta este estudio, en el que por primera vez, la supervivencia de los enfermos mayores mejora de una forma clara. La evolución del tratamiento de los enfermos mayores, ya digo que es muy importante, sobre todo, hombre, está claro que es importante, pero sobre todo, aunque no sea más que desde el punto de vista numérico, es la más importante de todos, ¿no?, en el mieloma. Empezó a mejorar, a su vez, a través del ajuste de tratamiento en estos pacientes mayores, porque se empezó a observar que este esquema de tratamiento podría, en algunos casos, ser demasiado tóxico, tal y como estaba diseñado. Simplemente reduciendo la dosis de vortezomiz, de hacer ciclos que incluían hasta ocho dosis a lo largo de seis semanas, reduciéndolos a una dosis semanal en vez de bisemanal, se redujo las toxicidades y además se obtuvo el mismo pronóstico que había asociado al tratamiento anterior. Esto ven como reduciendo, pasando de una dosis a la semana, perdón, dos dosis a la semana a una, enfermos mayores, digo, la supervivencia al final, a los dos años, fue la misma. En el estudio del grupo italiano pasó lo mismo y cuando se ajustó la dosis de lenalidomida, que era un estándar de tratamiento en el grupo, básicamente en Estados Unidos, volvió a ocurrir lo mismo. Cuando se reduce la dosis de dexametasona asociada a la lenalidomida, se reduce la frecuencia de neumonías, trombosis y muertes precoces, de manera que al final la supervivencia fue la misma, pero la toxicidad mucho menor. Esta primera lección se fue, además, complementada porque lo que son las cosas, una cosa tan elemental como investigar la forma de administración del vortezomir, pasar del vortezomir intravenoso al vortezomir subcutáneo, supuso la reducción y casi desaparición, ya que también se reducía la frecuencia de las dosis, de la toxicidad más importante de vortezomir, que era la neuropatía periférica. Se redujo desde un 16% a un 6% simplemente poniendo el vortezomir subcutáneo. Pero a la vez de lo que les cuento, de una forma muy espontánea y quizás incluso fuera de los libros, muchos médicos iban comprobando que tener 66 años y más ahora, donde la gente se cuida más, a veces la persona que tiene un neuromán no es un viejo y que de la misma forma que se redujo el tratamiento, la intensidad del tratamiento en los enfermos mayores, se podía incrementar la intensidad del tratamiento en los enfermos más jóvenes relativamente. Y vean cómo los trasplantes que se han hecho en este tipo de pacientes entre el año 2006 y 2010 en Europa, de pacientes de 60 a 64 años en los que es la indicación y los pacientes de 65 y 70 ya fuera de indicación oficial o incluso mayores de 70 años tienen, son, en los últimos tiempos, es la línea negra, ven cómo el pronóstico es prácticamente igual y que hay enfermos que tienen muy buena situación clínica, que no tienen enfermedades paralelas, que tienen su estado físico es de calidad, que pueden soportar perfectamente trasplantes, por lo menos, digamos, hasta los 70 años aproximadamente. Y ahí no estoy hablando naturalmente de pacientes de 80 o casi 90 años, pero en el último ensayo del grupo español de Miloma se promueve un modelo de tratamiento muy intenso con 19 ciclos de tratamiento que supera, casi duplica la intensidad de tratamiento estándar alternando o de forma secuencial este VMP seguido de la medida de examen la zona. Es decir, un tratamiento muy intenso pero sin trasplante. Y este tratamiento que, en fin, lo más destacable de él es que en el grupo de pacientes de entre 65 y 75 años, también un poco mayores, la tasa de remisiones completas es la mayor nunca descrita y la supervivencia libre de progresión de 35 meses es superior a todos los resultados conocidos en el esquema que se contaba que era de 21 meses o en el FERS que era de 25 meses. Es decir, que probablemente hay una población de edad intermedia, mayores, que pueden soportar más tratamiento que el que estábamos haciendo y se pueden beneficiar de ese tratamiento de más intensidad. Paralelamente, los enfermos ya muy mayores, simplemente la edad es un factor de mal pronóstico en sí mismo, pero cuando... hay que tener mucho cuidado porque se tiene a veces la querencia de no tratar adecuadamente a los pacientes muy mayores. Tiene un enfermo que tiene más de 85 años, ¿para qué vas a hacer esto? Esto... Bueno, pues en este análisis del grupo italiano, no del grupo grego, se demuestra que no tratar adecuadamente con inmunomoduladores o con inhibidores de proteosoma a los pacientes mayores es un factor de mal pronóstico y por lo tanto estos pacientes se deben tratar de forma atenuada, de acuerdo, pero hay que tratarlos y con fármacos modernos. Por lo tanto, el tratamiento único que hace los enfermos de más de 65 años, primero, no había ningún tratamiento nuevo. Y pero, después de lo que les acabo de contar, probablemente, ahora, debamos ya comenzar a establecer tres grupos de pacientes mayores, aquellos que están biológicamente en un excelente estado, aquellos que, además, pues, están muy bien, pero tienen una edad ya un poco avanzada y los que son frágiles o muy mayores en los que los tratamientos se van atenuando para no ser demasiado tóxicos. Pero, hay otros en los que se puede incluso hacer un trasplante. El tratamiento de mantenimiento es algo que ha sido muy discutido en los últimos años, ya no, al menos, en enfermos mayores. Aquí tienen un ejemplo de lo que es tratamiento de mantenimiento. Son dos ensayos en los que los enfermos que siguen de mantenimiento ven que la supervivencia de la bioporresión se mantiene, va cayendo, pero con una curva muy considerable, mientras que en el momento en que se suspende el tratamiento de mantenimiento, el enfermo recae. El tratamiento de mantenimiento, por lo tanto, está ya registrado en primera línea de tratamiento en pacientes mayores en base a este ensayo clínico, el ensayo FERS, que es el ensayo que más pacientes se ha reclutado en la historia del mieloma, el que no solamente el tratamiento de mantenimiento mejora la supervivencia libre de progresión, como les acabo de enseñar, sino que a la larga también mejora la supervivencia. También el tratamiento de mantenimiento sería muy largo de contar, pero les enseño los resultados de... Perdón. Ah, vale, muy bien. Termino ahora. También en los enfermos jóvenes candidatos a trasplante el tratamiento de mantenimiento es eficaz. En conclusión, en los enfermos mayores podríamos decir que también los enfermos mayores en la época actual pueden aspirar a tratamientos óptimos a su estado biológico con los tres rangos de los que hemos hablado. Y que estos tratamientos hay que tener en cuenta que en el mieloma no solamente cada vez que hablamos de supervivencia libre de progresión o supervivencia debemos hablar, debemos saber que esa supervivencia libre de progresión también se acompaña de una cosa muy importante que es la calidad de vida. El mieloma activo es una enfermedad como muchos de ustedes desgraciadamente saben que altera profundamente la calidad de vida y sin embargo cuando se está en remisión esto cambia de manera radical. Los tratamientos de mantenimiento son efectivos en todos los casos. Este era el mieloma en el año 2000 a principios del 2000 un tratamiento inicial pero en el que la recaída era casi 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 la norma y múltiples episodios de recaída hasta que finalmente perdíamos el control de la enfermedad. Ahora yo creo que ya sabemos que el mieloma es una enfermedad curable antes de les enseñar los resultados del grupo español y los hacemos en revisión completa a 15-20 años que son estos de nuevo estos son los en la visión completa a 20 años esto lo confirmó el doctor Barlogy con su viejo esquema de toda la terapia que no les voy a contar pero el mieloma se cura. Esta es esta es mi última diapositiva en el que probablemente esta gráfica describa mejor al mieloma actual un tratamiento de inducción que seguido de trasplante y consolidación produce respuestas de gran calidad que con el mantenimiento produce o recaídas tardías que se van a recuperar mejor o incluso reducciones tan profundas que llevan probablemente en algunos o en muchos casos a la curación nada más aplausos